Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Google lanzó su nuevo smartphone Pixel 3a por el precio de 399 dólares, unos 7600 pesos mexicanos. El anuncio se hizo en la apertura de su conferencia anual de desarrolladores en Mountain View, cerca de su sede en California. El gigante de software ha utilizado la inteligencia artificial para manejar funciones sofisticadas sin tener que compartir la información de los usuarios con los centros de datos en línea, mejorando así la privacidad. El nuevo modelo de smartphone cuenta con una cámara, un asistente digital y otras características que generalmente se encuentran en los teléfonos de alta gama de precios mucho más elevados. El Pixel 3a ya está disponible en la tienda en línea de Google y hace su debut en un mercado de teléfonos inteligentes cada vez mayor. Los datos ayudan a que la búsqueda sea mejor para usted y con la eliminación automática puede elegir cuánto tiempo desea que se guarden, por ejemplo, 3 o 18 meses, después de los cuales todos los datos se eliminarán de forma automática y continua de su cuenta. Y ahora vámonos hasta Chile, donde la ciudad portuaria de la costa Valparaíso se ha convertido en una galería al aire libre de graffiti y el mural urbano. Y es que los artistas de esta técnica se han apoderado de las calles y los rincones, convirtiendo los espacios en auténticas galerías de arte gratuitas y al alcance de todos. Pinturas multicolor, rostros surrealistas de niños, mujeres y hombres, animales marinos y enormes búhos son algunos de los atractivos que cada vez llaman más la atención de los locales. Pero sobre todo de los extranjeros que están bastante interesados por conocer estas expresiones artísticas. Los murales siempre han existido ya desde muchos años atrás, pero creo que esto como de ya como mezclar el graffiti con el muralismo, hacer como street art, arte callejero, ya como que empezó a evolucionar y como a llegar a lo que es ahora, que es como una galería al aire libre se podría decir. Valparaíso era como, o sea, es como la ciudad perfecta porque con sus escaleras, laberintos, tiene muchos lugares abandonados y son como lugares propicios para poder pintar. Y en Buenos Aires, en Argentina, un centenar de mujeres vestidas como Eva Perón desfilaron por el centro de la capital del país al celebrar los 100 años del nacimiento de la llamada Abanderada de los Humildes en Argentina. La iniciativa fue descrita como artístico, política y autogestiva por las organizadoras de uno de los numerosos homenajes a la segunda esposa del tres veces presidente Juan Perón. Las Evitas realizaron una procesión de tono opositor al gobierno del presidente liberal, Mauricio Macri, rodeadas de centenares de manifestaciones. Además, marcharon por la céntrica avenida 9 de julio hasta el hoy Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en donde el 22 de agosto de 1951, unos dos millones de personas pidieron a Eva Perón que acompañara en la fórmula presidencial a su esposo que buscaría ese año la reelección. Eva Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, un pueblo a 200 kilómetros de Buenos Aires. Fue actriz de teatro y cine hasta que en 1944 conoció a Perón y su vida se transformó. Eva murió de cáncer a los 33 años de edad el 26 de julio de 1952. La admiro como luchadora de nuestro país, como feminista también creo que gracias a ella las mujeres tenemos muchos derechos, los trabajadores y trabajadoras. El Papa Francisco pidió a los Balcanes ser ejemplo de convivencia fraternal durante una visita a Macedonia del Norte, país multietnico y multireligioso, tras haber recorrido Bulgaria por dos días. El pontífice ofició una misa en ese país de 2.1 millones de habitantes, compuesto por una mayoría ortodoxa, una minoría musulmana y una reducida comunidad católica que representa menos del 1% de la población. Los católicos de este pequeño país cuentan con la herencia de la Madre Teresa, nacida en 1910 en la capital de dicho país, cuando el territorio era parte del Imperio Otomano. Macedonia del Norte, antes llamada la ex República Yugoslavia de Macedonia, fue rebautizada en febrero pasado para poner fin a un litigio con la vecina Grecia y permitir las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea. La Madre Teresa lo sabía bien, quien basó su vida en dos pilares, Jesucristo encarnado en la Eucaristía y Jesucristo encarnado en los pobres. Amar lo que recibimos, amar lo que damos, dos pilares inseparables que le mostraron el camino y la pusieron en su camino, también deseando suprimir su hambre y su sed. Y en el Reino Unido, los británicos se encuentran felices de la llegada del primogénito del príncipe Harry y Meghan Markle. Este suceso ha puesto a todo el mundo de cabeza y se han realizado diversos rituales, como el cambio de la Guardia Real de Windsor en honor al nacimiento del bebé real, cuyo nombre fue revelado después de varias apuestas y suposiciones. El hijo de los duques de Sussex ha sido nombrado Archie Harrison Mountbatten Windsor. Los nombres reales del Reino Unido normalmente se eligen de un grupo relativamente restringido de aquellos utilizados por los reyes y reinas del pasado. Y ahora vámonos hasta Dubái, porque este país emirato apuesta por no solo tener los mejores atractivos, sino hacerlos monumentales y posicionarlos como los mejores del mundo. Y en esa ocasión no escatimaron ni recursos ni talento para construir el Ojo de Dubái, que según el desarrollador será la noria más grande del mundo y se abrirá al público en el 2020. La supervisión y la visión general están avalados por el London Eye del Reino Unido. Sin duda será uno de los atractivos turísticos más visitados de ese país y va a atraer a miles de personas cada año. Ahora habrá que esperar la fecha exacta de su inauguración. Y los dejo con estas increíbles imágenes de la liberación de tres cachorros de oso en Bulgaria. Esos tres pequeños fueron rescatados hace un año después de que los aldeanos los encontraron vagando solos en una carretera en las montañas en el sur del país. Ahora han sido devueltos a la naturaleza. Se trata de dos machos llamados Mitko y Jonas y una hembra llamada Radostina, que han sido rehabilitados y preparados para su vida en su hábitat natural. Y continúa la tensión política en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por chavistas, autorizó levantar la inmunidad de siete diputados del Parlamento, que controla la oposición liderada por Juan Guaidó por su presunta implicación en el fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril. La medida afecta al expresidente del Parlamento, Henry Ramos, así como a los diputados Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Gracia, Richard Blanco, Simón Calzadilla y Edgar Zambrano, todos ellos cercanos al líder opositor. El jefe de la constituyente y dirigente chavista, Diosdado Cabello, dijo que se podía continuar con la acción penal sin levantar el fuero de ninguno de los siete legisladores, pero que la Asamblea lo hace para mantener las formas jurídicas. Queda de esta manera, aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente, y si me trae mi querido camarada secretario, para yo firmar de una vez las comunicaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, donde se le ha levantado la inmunidad parlamentaria. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció que eliminó las sanciones contra el jefe de inteligencia de Venezuela, luego de que apoyó el levantamiento del líder opositor Juan Guaidó. En este momento, el exfuncionario chavista se mantiene oculto por temor a represalias. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, remarcó que el compromiso de su país es destacar las más de 150 sanciones que pesan sobre dirigentes leales a la dictadura. Reiteró que los alivios a esas sanciones llegarán para aquellos que se apeguen a la Constitución. En esa línea, llamó a la Tribunal Supremo de Justicia chavista a regresar a su propósito original de mantener la ley de forma independiente. De lo contrario, mantendrá las sanciones sobre sus 25 miembros. En ese contexto, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela hizo un llamado a elecciones presidenciales libres y justas lo más pronto posible. Esta resolución fue firmada por 12 de los 13 países del grupo que piden contra una salida pacífica y negociada. Para eso, descartan sumar más actores a nivel internacional. Los países que integran este Grupo Internacional de Contacto son la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, el Reino Unido, Costa Rica, Uruguay y Ecuador. En el documento emitido por la organización, condenó la ola de violencia y el uso de la fuerza contra civiles y pidió respetar las manifestaciones de los ciudadanos que deberán seguir de manera pacífica. Si bien la solución a la crisis de Venezuela debe venir de los propios venezolanos, la comunidad internacional tiene el deber y la responsabilidad de contribuir a criar las condiciones para que en Venezuela prevalezcan la paz y la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la economía del país va avanzando e indicó que lo que va a la baja es la corrupción. Pues ha crecido la conciencia del consumidor mexicano como nunca, como nunca en el país. Además, ¿quién mide eso? Bueno, no, 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 no. Sí, sí, sí. Llevamos 50 mil millones de inversión, que es la inversión pasada. Sí, pero es parte de esta estrategia, tienen todos sus derechos de manifestarse, pero pues no tienen razón. No, 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 es que eso tuvo que ver con una columna mentirosa. Esa es su manera de contestar, pues ya ven que cada quien tiene su manera de expresar. Vamos a Hidalgo. Durante su conferencia matutina en el estado de Hidalgo, López Obrador señaló que los aranceles impuestos al jitomate mexicano por Estados Unidos se debe a asuntos políticos y electorales. Son totalmente injustas y estamos nosotros defendiendo a los productores, convenciendo de que debemos de llevar una muy buena relación entre los dos países y que si preocupa realmente el fenómeno migratorio, pues esas medidas van en contra de salidas para atemperar el fenómeno migratorio. Eso es alentar, eso es lo opuesto. Y el mundo del arte está de luto porque falleció Rafael Coronel, uno de los artistas y pintores más reconocidos de México. Famoso por crear pinturas con motivos religiosos y personajes estilizados con altos sombreros que remitían a los capirotes de las celebraciones de Semana Santa, murió a los 87 años. Coronel nació en la ciudad de Zacatecas en octubre de 1931. Era hermano menor del también artista Pedro Coronel y estuvo casado con Ruth, la hija del muralista Diego Rivera. Presentó numerosas exposiciones individuales en galerías y museos internacionales como la Bienal de San Paulo, el Museo Real de Arte de Bruselas, el Met de Nueva York y en varias ocasiones en el Museo del Palacio de Bellas Artes aquí en México, siendo la más reciente en el 2011 con motivo de su cumpleaños número 80. En 1990 creó el Museo Rafael Coronel en Zacatecas, que cuenta con una colección de miles de máscaras de todas partes del mundo. La mayor parte de su acervo de Rafael Coronel se encuentra en la Ciudad de México bajo la custodia del INVAL en las colecciones del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Descanse en paz el gran Rafael Coronel. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.